Este es el taller de títeres, manos a la obra, y estamos contando la primera historia que se llama el chivo del chivatal, que es un cuento popular y en un teatro muy especial, teatro kamishibai. Este teatro se inventó hace muchísimos años en Japón, cuando todavía no existía la televisión. Las personas que hacían teatro kamishibai los llevaban en su bicicleta a la plaza y ahí con algún instrumento de música llamaban la atención de la gente para que se arque porque iba a empezar una función, como la que va a empezar ahora o la que va a continuar, ¿se acuerdan? Sí, que el chivo que se metió en la huerta de Hermenegilda y el perro lo fue a sacar y no sé si se fue de una vez. Vamos a ver lo que pasó. Segunda historia o la segunda parte de nuestra historia. El perejil está, las cebollitas también, los tomates redondos también, las zanahorias no están. Ay, ahí viene Hermenegilda. Ay, vamos a ver lo que pasa. Ay, no puedo dormir. Ay, pensando en mis plantitas. Ay, qué bella luna que hay. Ay, mi plantita de perejil se ve preciosa. Ay, mis cebollas también. Mis cebollas también. Mis tomates. Ay, faltan mis zanahorias. Ay, pero por suerte, por suerte, ese amigo perro pudo sacar a ese chivo. Ay, me voy a poder ir a dormir tranquila esta noche. Ay, adiós, plantitas. Y voy a volver a sembrar otras zanahorias otro día. Ay, tengo mucho sueño. Pero la mañana... Ana despertó... ...y... ...otra vez. ¿Qué pasó? ¡Ve! Yo soy el chivo del chivastán. Parece que el perrito ya no está más. ¡Ay, qué ricas estaban las zanahorias! Voy ahora con los tomatitos. ¡Qué ricos que están! ¡Eh! A ver, sí. ¿Eh? ¿Quién es usted? Otra vez acá, señora. Váyase. Váyase usted de acá, de mi huerta. Si no, va a ver, porque voy a hablar con otro amigo más y lo va a sacar. Yo soy el chivo del chivatá. De aquí nadie me va a sacar. ¡Ve! ¡Ay! ¡Ve! ¡Ve! ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Qué ricos están estos tomates! ¡Ay, me agarró un poquito de sueño! ¡Me voy a dormir acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay alguien que me pueda ayudar! ¡A ver! ¡Ah! ¡Alguien, por favor! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Hola, vaca! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿No sabés lo que me pasó? ¡Mmm! ¡Ya estoy al tanto! ¡Ay! ¡Sí, por favor! El perro no pudo sacar al chivo y yo necesito que se vaya de una vez. ¡Mmm! ¡No te preocupes, Hermenegilda, que yo lo voy a sacar! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos al camino! ¡Vamos al camino! ¡Vamos a la huerta y vas a ver cómo se va a ir rápido! ¡Ay! ¡Qué alegría, vaca! ¡Vamos! ¡Oye, esperá un poquito, que tengo que dar vuelta muy despacito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡ Yo soy el chivo de chivatá, de aquí nadie me va a sacar. Andate de una vez, o te voy a asustar más. Yo soy el chivo de chivatá y no hay nada que me asuste. A ver. Nada. Así que, vaquita, andate de una vez. Mejor me voy de acá. Lo siento, Hermenegilda, no te puedo ayudar. ¡Ve! ¡Yo soy el chivo de chivatá! ¡Ya lo saben! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué rico está esto! ¡Ay, otra vez me agarró sueño! ¿Y qué pasó después? Otro día, te cuento esta historia, cómo termina de una vez. ¡Chao!